Libre tengo fe, en que no hará falta más dolor, tengo fe Duele en el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta Que al disparar matas tu alma, cuanta inconsciencia, donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua llena de color Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición de Noticias en la Mañana A través de esta plataforma digital, nuestra página de Facebook, Radio Darío 89.3 Mi nombre es Francisco Torres Tapia y es un placer para mí estar con ustedes en esta emisión informativa De este noticiero Gracias por acompañarnos y recuerden siempre interactuar con nosotros para hacer más dinámica esta transmisión Dejando siempre un me gusta, un me encanta en la transmisión Comentando además acerca de las noticias que vamos abordando en el transcurso Y sobre todo compartiendo para que sus amigos en las redes sociales También estén enterados sobre lo que ocurre en nuestro país a través de Noticias en la Mañana Recuerden entonces compartir y de esta forma usted apoya al periodismo independiente Hoy es martes 9 de abril e iniciamos con las noticias de este día De acuerdo a la Comité Internacional de la Cruz Roja Ya están listos para acompañar el proceso de liberación de los presos políticos Uno de los acuerdos en la mesa de negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Previo a esto, a la lista que ha conciliado el Comité de la Cruz Roja Hay unos datos que aún no cuadran entre la Alianza Cívica y el gobierno Y es que sobre eso quiero compartirles algunos datos Porque hay más de 200 presos políticos que están en la lista de la Alianza Cívica Pero que el gobierno niega tenerlos Hay otros 53 presos políticos más que el régimen pretende mantenerlos en prisión Por delitos comunes Pese a que estos prisioneros aparecen en la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Al menos 253 presos políticos quedarían fuera de los acuerdos de liberación asumidos por el régimen de Daniel Ortega Como muestra de voluntad política para avanzar en la ruta de la salida hacia la crisis sociopolítica que atraviesa el país Ya la Cruz Roja, como les he mencionado, se encuentra lista El proceso para poder avanzar solo está esperando de que el gobierno exprese su disposición Para que estos presos pudieran salir El detalle acá está en encontrar o actualizar la información de estas 200 personas Que aparecen en la lista de la Alianza Cívica pero que el gobierno niega tener Estas declaraciones que ofreció José Palé, miembro de la Alianza Cívica Sobre el proceso de acompañamiento de liberación de los presos políticos Y que ya la Cruz Roja se encuentra lista para acompañar el proceso Escuchemos Darío Noticias Ya la Cruz Roja está lista Pudiera avanzar, están esperando la confirmación del gobierno, la autorización del gobierno Es decir, que exprese su disposición para que puedan salir los primeros casos que ya están en la lista Que se ha trabajado durante todo el fin de semana ¿Cuántos son los conciliados, doctor, hasta el momento? Este, hay dos grupos de conciliados, ¿verdad? Pero hay un grupo que aparece como que se hubieran incurrido en delitos comunes Entonces ese se está trabajando ¿Ese grupo de cuánto es, doctor? Ese grupo es de 53 ¿Delitos comunes? Según el gobierno El gobierno los presenta, el gobierno los presenta, sí ¿Entre ellos están quiénes, doctor? No, no, no podemos decir, ¿verdad? Este, porque no queremos crear angustia Y la verdad es que todos esos 53 Están en la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Entonces van a salir ¿Y entonces la otra lista? Este, la otra lista Salían, este, de alrededor de 230 Que ya podrían salir, pues Con, este, la decisión, pues Y la autorización expresa ya del gobierno Para el Comité Interamericano de la Cruz Roja Que pueda proceder, pues Pero esa lista queda muy pequeña A los más de 670 No, porque acordate que ahí están 200 liberados Hay que venir restando Y van a quedar, siempre hemos dicho Un grupo de alrededor de 200 Que estamos, este, preparándonos Pues ya se está haciendo la consulta A través de las organizaciones de madres Y familiares de presos políticos A través de diferentes mecanismos Este, para determinar Aquellos que el gobierno Que dice que no están detenidos Y que están en nuestra lista Que son un poco más de 200 Este, actualizar la información Por ejemplo, ya hemos Confirmado a este momento Sin, a través de los procedimientos Pues, de llamar, de convocar De que quien lo conoce Ya hemos, este, en este momento Confirmado de al menos Cuatro personas Que el gobierno No los pone como detenidos Que si realmente están detenidos Amigos, seguimos informando Ayer la mayoría de los nicaragüenses Se rindió un homenaje A Alvarito Conrado El niño mártir De las manifestaciones en Nicaragua Que perdió la vida O fue asesinado Por un disparo en la garganta Cuando entregaba víveres A manifestantes en el sector De el Estadio Nacional En Managua Esto ha ocurrido El 20 de abril Del año 2018 Ayer, 8 de abril Álvaro Conrado Estaría cumpliendo 16 años de edad Y es por eso Que se le rindió Un homenaje A través de las redes sociales Escritores Hicieron poemas Y también sus padres Maestros Compañeros de clases Y familiares Rindieron un homenaje En el Instituto Loyola En Managua Donde estudiaba El niño mártir Veamos el ambiente De este homenaje Que le rendieron Ayer Darío Noticias Amado Padre Celestial Estamos aquí Congregados Ante tu divina presencia Para darte gracias Por el don maravilloso De la vida Por los años Que nos permitiste Tener junto a nosotros A Álvaro Como comunidad Ignaciana Como familia Como profesores Como padres Hermanos Madres De Álvaro Invocamos tu presencia Que nos acompañes Y no nos dejes En ningún momento Te amamos Y te necesitamos Vemos a doña Lisset Dávila Madre del niño Mártir Alvarito Conrado Poniendo un ramo De flores En el mausoleo En el monumento Creado a la memoria De Alvarito Conrado Dávila Estas son Las mañanitas Que cantaban Reina A los muchachos Bonitos Se las cantamos Así Despierta Y bien despierta Mira Que ya amaneció Y a los paparillos Cantan La luna Ya se venió Más hoy he despertado Con el recuerdo De aquel día Que saliste de tu casa Con tu mochila En la espalda Y con el alma Cargada de esperanza Ese fue tu pecado Soñar con tu patria libre Eras apenas Un niño Dios mío Un niño Con el corazón Engrandecido Colmado de valentía Y patriotismo Tu muerte Alvarito No tiene explicación Válida Porque tu vida Mi niño Tenía más valor Que mi mundo entero Alvarito Dejaste de respirar Y contigo Se fue mi aliento Me duele respirar Mi luna Ha visto tanto Es mucho la fe La forma Es linda De mi querer Aborado con la bendita Y caragüinta Sangre de ti Amén Álvaro Conrado Presente 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 Darío Noticias Ese es parte del ambiente Del homenaje ayer Alvarito Conrado Pero también quiero compartirles Un poema que ha escrito La señora Yoconda Belli La nicaragüense Yoconda Belli También para Alvarito Conrado El poema dice Morir a los 16 Cuando apenas el beso De aquella muchacha Te hacía cosquillas En la boca Morir a los 16 Cuando el agua Te pasaba Por las manos Y la patria Era más amor Que la muchacha Morir Alvarito Antes el beso Antes De que la patria Te dejara Vivir Es el escrito De Yoconda Belli Pero además Les voy a compartir Otro poema Muy bonito Que ha realizado El periodista De Camuapa Juan Carlos Duarte Que tituló Duele respirar Dice Cómo soñar El milagro Cuando duele respirar Y un corazón Desangrado Detiene su palpitar Pasa la sombra divina Por las cruces De lugar Mientras la bala Asesina Siembra la muerte Al pasar Qué fugaz Se oye mi anhelo De una tierra Sin igual Cuando mi Viro tu reflejo Tras el fúnebre cristal Centenares Van y vienen Pero algunas almas Tienen Una huella singular Es mi llanto Firme duelo Imposible de olvidar Cuando verte Siempre quiero Y recuerdo Que no estás Una imagen tuya Es patria Y es orgullo nacional De este nudo En mi garganta Que me impide Que me impide Respirar Un poema De Juan Carlos Duarte Sequeira Para Alvarito Conrado Que ayer Cumpliría 16 años Edad Y que fue asesinado El 20 de abril Del 2018 Por una bala En la garganta Cuando entregaba Víveres A los manifestantes En aquella ocasión Y continuando Siempre con este tema Su papá Álvaro Conrado Ayer habló Con los medios De comunicación Agregando Que aún Tiene fe De que la justicia Llegue Para los asesinos Que le quitaron La vida A su hijo Darío Noticias Yo soy El papá De Álvaro Manuel Conrado de Ávila El día de hoy Estamos aquí En el colegio En el Instituto Loyola Porque vamos a cantarle La mañanita A mi hijo Verdad Hoy Hoy exactamente Cumple 16 años Verdad Él nació El 8 de abril Del 2003 Y este Desgraciadamente Como ustedes saben Verdad Hace 11 meses Él fue asesinado Por Por este gobierno De amor y paz Verdad Y reconciliación Y que es hasta la fecha Y todavía No ha encontrado A los culpables Verdad Y este Seguimos Este Protestando De manera cívica Verdad Para que tanto La muerte De mi hijo Y como la muerte Del resto De los jóvenes Sea La justicia Se encuentra la justicia Y que todos los familiares Sepamos La manera De cómo murieron Exactamente Y quiénes fueron Las personas Que lo mataron Para ustedes ¿Qué significa Celebrar este cumpleaños Sin su hijo? Es algo doloroso Verdad Dentro de la familia Nosotros siempre Lo recordamos Sus hermanos Su mamá Su mamá Su abuela Verdad Y siempre va a estar Dentro De la mente De nosotros El corazón De la familia Verdad Y como de muchas Y como de muchas personas Que hasta este momento He recibido Mensajes De solidaridad De ellos ¿Verdad? Mandándome Bendiciones ¿Verdad? Y que pronto Vamos a tener justicia Por la muerte De mi hijo Y por la muerte De todos los jóvenes Hay mucha gente Que Que tiene dentro De sus oraciones A mi hijo Y que Y todas ellas Rezan ¿Verdad? Para que esto Se resuelva Lo más pronto posible En paz Y que no siga No siga la represión En contra de los jóvenes Darío Noticias Algunos nicaragüenses Ya han tomado La decisión De regresar De Costa Rica Ante la dura situación Que atraviesan En el país Vecino del sur Es el caso De un nicaragüense Que regresó Desde Costa Rica Y fue detenido En la frontera Desde entonces Se encuentra desaparecido Su hermano Ha preguntado En la delegación policial Delegaciones policiales En Managua En la dirección De auxilio judicial Y hasta En el sistema penitenciario Asegura Y así Interpuso una denuncia Ayer En la CPDH Por la desaparición De su hermano Tras la detención Por parte De las autoridades policiales Darío Noticias El día de hoy Estoy poniendo La denuncia Ante los medios De la CPDH Para anunciar Pues la desaparición De mi hermano Mi hermano Fue desaparecido El día 12 de enero Es decir Ya vamos a cumplir Tres meses De estar desaparecido Mi hermano Una angustia Para mi familia Para mi mismo Lo he buscado Por todo lado Lo he buscado En el chipote En el En el En el auxilio Bueno en el auxilio judicial ¿Verdad? Lo he buscado también En medicina legal Y no he dado con él Por eso el día de hoy Yo estoy Denunciando Para ver Si alguien Pues lo ha visto No sé De todas las personas Que me conocen Conocen a mi hermano Saben que mi hermano No ha sido Una persona Mala Digamos así Entonces el día de hoy Estoy poniendo Esta denuncia Para 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 hacerlo Pues Desapar Para Que la gente informe Este Si habla de un dinero Donde supuestamente La policía Lo tiene capturado ¿Qué sabe usted decir? Si La semana pasada Este Recibí Una Una noticia Pues de mi hermana Donde mi hermana Me decía De que mi hermano Había sido Capturado Por el ejército Y que Unas personas Miraron Donde los llevaban No a él Sino a muchos O sea A muchos De los que estaban Con él Que venían de Costa Rica Con ideas De trabajar Aquí en Managua Me decía De que También Tenía información De que Lo habían visto En algunas cárceles Cárceles clandestinas Y estaba Muy delgado El deteriorado El muchacho Y No hemos No hemos No hemos No hemos tenido Más información Al respecto Para saber Que Donde están Esas cárceles ¿Ya fueron ustedes Al ejército? No No hemos ido Al ejército ¿En qué punto Fue que lo detuvieron? Mi hermano fue detenido Al lado De Río San Juan Cuando él venía Hacia Managua ¿Era refugiado En Costa Rica? Él había sido Refugiado En Costa Rica Por participar En alguna Marcha En contra del gobierno ¿Por qué se regresa? ¿Por qué se regresa? Bueno Se regresa Porque Él me manifestaba De que No tenía Trabajo Y que No se sentía bien En Costa Rica Entonces me dijo Me voy a regresar A Nicaragua Está bien Si te venís Yo te puedo conseguir Trabajo aquí en Managua O trabajas conmigo Darío Noticias Desde el pasado mes de febrero Lo más grave de esto Es que está siendo Torturada Dentro de la dirección De auxilio judicial Aseguran ellos Veamos Darío Noticias El día de hoy La unidad médica Nicaragüense Va a hacer La formal denuncia De la detención Ilegal y arbitraria De la doctora Camelia Rafaela Arau Arau De 27 años de edad De profesión Odontóloga Que reside Aquí en Managua La profesional De la salud Fue detenida El día 23 de febrero Con lujo De fuerza Digamos Ahí en su casa De habitación Por paramilitares Encapuchados Desde ese momento Ella fue trasladada A la mazmorra De la dirección De auxilio judicial Conocido comúnmente Como el chipote Y tiene aproximadamente Hoy 42 días De estar detenida No hay ningún proceso En contra De la doctora Todo el proceso Digamos Desde su detención Ilegal Hasta la retención De estar Digamos ahí Detenida En el chipote Y la doctora Ha sufrido Múltiples Torturas Tanto físicas Como psicológicamente Hemos tenido información Que no la hemos podido Corraborar De que La doctora Incluso Se ha auto Infringido Daño No estamos Muy claro Todavía Ni muy preciso De eso Pero si sabemos Que en una ocasión Fue llevada Para evaluar Médicamente La doctora Ya tiene 42 días Como le vuelvo a repetir De estar detenida Y está sufriendo Ilegalmente Una detención Que no tiene Ningún asidero Pues desde el momento En que ella fue Digamos Llevada Desde su casa Por paramilitares En una orden judicial Y mantiene Todavía 42 días De estar ahí Sin ningún proceso Y sin darle el derecho Digamos A que ella pueda Defenderse Este Lo más importante De todo esto Es de que Es ilegal Su detención Su retención Que tiene Y los abusos Que se han cometido En contra de la doctora Desde el punto de vista Físico Y psicológico Darío Noticias Y a través Desde sus cuentas En redes sociales Monseñor Silvio José Báez Quien es el obispo auxiliar De la arquidiócesis De Managua Celebró hoy Sus 10 años Como obispo auxiliar Un texto Que publicó Dice Hace 10 años El 9 de abril De 2009 Un jueves Santo Fui presentado En la misa Crismal En la catedral De Managua Como obispo auxiliar De la arquidiócesis Agradezco a Jesús Por haberme llamado A ser pastor Al servicio De su pueblo Y a ustedes Por su cariño Y oraciones Así es que hoy Monseñor Silvio José Báez Celebra 10 años Como obispo auxiliar De la arquidiócesis De Managua Por nuestra parte Es todo Lo que tenemos que informar Recuerden acompañarnos hoy En punto de las 6 de la tarde En nuestra edición estelar Noticias Live Me despido Tengan buen día Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha 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 Calidad que se escucha